Gente vamos con lo último de Leo Messi, hablaremos en concreto del comunicado oficial del Paris Saint Germain respecto a la lesión del argentino y por otro lado veremos como siguen lloviéndole las críticas tanto a Messi como a Pochettino tras el cambio en el partido contra el Olympique de Lyon. Vamos a ello. Hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol vamos a analizar la última hora de Messi lo vamos a hacer con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y en concreto del comunicado oficial del PSG anunciando la lesión de Leo Messi. A través de un comunicado el Paris Saint Germain ha dado a conocer que Lionel Messi se ha visto afectado por una contusión en la parte alta de su rodilla izquierda durante el encuentro del domingo frente al Olympique de Lyon por la sexta fecha del Alicuno en el que fue reemplazado. El entrenador Mauricio Pochettino ordenó su sustitución a los 77 minutos del compromiso de manera preventiva para evitar que su afección fuese peor. El argentino ya arrastraba complicaciones desde el partido ante Venezuela por las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar. Desde la capital francesa confirmaron la lesión después de practicarle los exámenes pertinentes. Dijo así el comunicado, Lionel Messi tras el golpe recibido en la rodilla izquierda se sometió esta mañana a una resonancia magnética que confirma una contusión ósea. Se realizará un nuevo estudio en 48 horas. De esta manera el excapitán del Barça quedaría totalmente descartado para el próximo partido ante el Metz. Los parisinos avanzan como líderes en el torneo galo habiendo ganado los 6 partidos hasta la fecha. Por otra parte el comunicado también hace referencia a la situación de Sergio Ramos y Marco Berratti. En el caso del andaluz indican que continúan los trabajos de manera individual aunque se desconoce la fecha de su debut. Entre tanto el italiano ya ha retornado a los entrenamientos y es que aquí podéis ver como en Twitter el Paris Saint Germain hace oficial el parte médico de la lesión de Leo Messi. Vamos a hablar ahora chicos de como por fin han zanjado esa controversia Messi y Pochettino tras el cambio del partido del Olympique de Lyon. Messi se ha reunido con Pochettino para zanjar la polémica del pasado domingo en la que el jugador argentino hizo un gesto extraño al ser sustituido en el segundo tiempo con el empate en el marcador ante Lyon. Según RMC Sport los dos han solucionado un tema que no iba más allá que una mueca de no entender la decisión de su entrenador que decidió no arriesgar con el rosarino y su problema en la parte superior de la rodilla izquierda. El calendario del PSG es bastante exigente. Este miércoles se enfrenta al Mets en una nueva jornada de la Ligue 1. El próximo sábado reciba al Montpellier y en una semana le toca un duro encuentro con el Manchester City en el Parque de los Príncipes. Para Pochettino el objetivo es que Messi esté a 100% para la Champions League de ahí que prefiere reservar al mejor futbolista de su plantilla que no realizó la pretemporada con el resto del grupo y lleva un ritmo distinto. A Schraff entró en su lugar y el equipo paresino acabó venciendo en Extremis al Lyon. La controversia entre los dos que tienen buena relación no ha ido a más y el club tendrá que informar sobre si estará disponible para este duelo intersemanal de la Ligue 1. Por tanto chicos lo han solucionado pero por otro lado siguen las críticas. En Francia tanto a Messi como a Pochettino. La llegada del argentino al PSG pondrá todo su día a día en el punto de mira. Aún continúa coleando la controversia del cambio del argentino en el encuentro ante el Olympique de Lyon. Además la prensa francesa se ha volcado en críticas sobre el 30. Le Paris si encargó duramente contra el Internacional del Albiceleste ya que no dejó una de sus mejores actuaciones sobre el terreno de juego. Pero Lyon no fue el único centro de las críticas. Pochettino también se llevó un repaso de los diarios galos principalmente por sus decisiones. Una de las cuestiones más criticadas es la gestión en la portería con que el hornava ha sido Narumba. No obstante el rotativo parisino también le da algo de margen al argentino. El técnico todavía no ha podido alinear a su once de gala. Ya que tanto Sergio Ramos como Berratti no están recuperados al 100% de sus respectivas lesiones. Y ya para acabar vamos a hablar de una de las críticas esta más feroz de un legendario ex jugador argentino. La situación de Lionel Messi sigue trayendo cola. El argentino mostró su sorpresa como hemos dicho cuando Pochettino decidió darle reemplazo en el minuto 76 del PSG Olympique de Lyon. Acerca de esta situación el entrenador y tertuliano de fútbol Oscar Ruggeri mostró su disconformidad con la acción. Y lo dijo así. Más allá de lo que me digan no lo saco cuando se saca a un jugador como ese no hay que ir a buscarlo déjalo solo no hay que estirar las manos. Va a tener que manejarse muy bien el entrenador con estos tres jugadores Mbappé Neymar y Messi que saque a Messi atenta contra el vestuario. Es complicado aseguró ante las cámaras de ESPN. Además opinó que ante situaciones como la vivida es preferible preguntarle al propio jugador por su punto de vista. Lo dijo así. Estas cosas las hablas un día antes. Le decís cómo estás. Estás para aguantar todo el partido. Si no no me saques de la cancha. Me acuerdo de Diego. A Maradona ni en un amistoso. Y es que tirando de mera o teca podemos saber que Messi prefiere jugar los minutos finales antes de que lo saquen durante la segunda mitad. El hasta argentino ya manifestó en una entrevista con Teice Sports en 2019 sus preferencias. Estas fueron las declaraciones por aquel entonces. No me gusta salir. Es más prefiero entrar y jugar menos que tener que salir. Muchos partidos se definen al final o casi todos. Encuentras más los espacios. La gente está más cansada. Se disfrutan más los últimos minutos. En los primeros siempre es un partido trabado y con pocas situaciones. Pocos espacios. Siendo conocedores de este pensamiento por parte del dorsal 30 parisino. Se entiende algo mejor su reacción e incluso se quita hierro al asunto. No obstante seguro que no será la última ocasión en la que Leo abandone el terreno de juego. Pochettino no se escondió en sala de prensa y dio su opinión al respecto. Y dijo son decisiones que tomo para el equipo pensando en el grupo y en cada jugador. Todo el mundo sabe que hay grandes jugadores y que uno debe hacer la elección. A veces puede resultar atractivo. Otras veces un poco menos. De este modo todo hace indicar que Messi deberá acceder a irse al banquillo cuando el técnico así lo requiera. Más aún si cabe en una plantilla plagada de estrellas como es el PSG. Aún y así no hay ninguna duda de que el argentino seguirá siendo titular indiscutible en la punta de ataque. Por tanto estas son las noticias sobre Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!